Esta semana la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orihuela ha adjudicado la primera fase de la construcción de la zona deportiva de la pedanía de Molins por 237.000 euros y un plazo de ejecución de 13 meses. Un proyecto que será una realidad y que los vecinos de Molins llevan esperando mucho tiempo. Esto va a dinamizar mucho la pedanía ya que está junto al casco y va a ser que se cree un trasiego de gente, de ir y venir y eso va a dinamizar mucho la pedanía. Por otro lado es algo muy demandado por toda la gente de la pedanía, los más jóvenes sobre todo. Yo siempre he hecho deporte y he entendido que el deporte es importante para intentar quitarle otras ideas a nuestros más pequeños de la cabeza. Y yo creo que esto va a ser una oportunidad importante para el pueblo y para el desarrollo de la pedanía. La primera fase del proyecto contempla la adecuación de los terrenos en pleno centro de la pedanía que se elevarán casi un metro para poder proseguir con la construcción de un campo de césped artificial de Fútbol 8. También hay que acondicionar todas las zonas de iluminación, todas las zonas también de desagües de agua, etc. Una vez que tengamos ya contemplada esta primera fase, esta adecuación del terreno, pues tendremos también la instalación de este césped artificial que va a albergar esta zona. Una zona también de paravalones, cuatro torres de iluminación para poder iluminar perfectamente este campo de fútbol. Los paravalones, tal y como he comentado también anteriormente. Unas gradas supletorias con más de 60 espectadores y creo que va a ser algo importante para uso y disfrute de aquí de la pedanía de Molín. Finalmente, el consistorio oriolano ha proyectado unas instalaciones deportivas más ambiciosas de las que en un principio había previsto. Queremos completar bien y urbanizar bien toda la zona, dejar un complejo deportivo con otras instalaciones que han por multiusos, con los vestuarios. Y la verdad es que hemos apostado por hacer un esfuerzo mayor para dotar a Molín de las instalaciones que se merece y que necesita, las dos cosas. Y ahora mismo pues hemos adjudicado esta obra fase 1 en torno a unos 200, no llegan a los 250.000 euros y hay una fase 2 que casi casi la duplica. Está previsto que tenga un coste de unos 450.000 euros y no estoy confundido, ¿verdad, Víctor? Y ahí pues bueno, vamos de inmediato en cuanto empecemos a repartir esos remanentes que ahora tenemos, pues con esos remanentes tenemos claro, tanto el grupo socio nuestro de Ciudadanos como el grupo de PP, tenemos claro que es una de las actuaciones prioritarias que merecerá, pues en ese reparto, pues merecerá asignarle los recursos suficientes para tener esa segunda fase que en definitiva nos dote a Molín, como decía, de las instalaciones deportivas que todos deseamos. Con ello se pretende seguir ampliando la oferta de espacios para hacer deporte en el municipio.